El Museo de la Cera cumplirá 20 años de fundado el venidero 14 de julio. Por tal motivo, trabajadores de la entidad realizan diversas actividades, entre las que destacó este intercambio con Rafael Barrios Milán, uno de los autores de las piezas que aquí se exhiben. El espacio llevó por nombre El Arte de Modelar la Cera, y devino a menos intercambio en el que Rafael detalló aspectos relacionados con su labor autodidacta, retos y motivaciones que trae consigo esta creación. Nunca pensamos, cuando éramos niños, que empezamos a dar los primeros pasos con la cera, con el tema de la plastilina, que íbamos a llegar hasta donde ha llegado este trabajo hoy en día. Nunca pensamos que nuestro trabajo fuera a tener esta aceptación y esta trascendencia que ha tenido. A la actividad asistieron especialistas museólogos, fundadores de la institución y admiradores de la obra de los barrios Madrigal. La jornada homenaje por las dos décadas de creado el Museo de la Cera concluirá el domingo próximo en la ciudad de Bayamo, sitio desde el cual se engrandeció la impronta de este hacer en Cuba. Ese es el gran desafío, que los tiempos que se corren, de escaseces, de necesidades, de disminuciones de presupuesto, continuemos manteniendo una colección con toda la calidad para prestar el servicio al público. Poder sostener un trabajo de animación sociocultural, yéndonos a las diferentes comunidades, dándole tratamiento a los grupos etarios, los diferentes grupos etarios, incentivando e intencionando nuestras actividades. Única de su tipo en el país, esta institución surgió por idea de Lázaro Expósito Canto. Actualmente exhibe 27 figuras humanas elaboradas a tamaño natural y en cera policromada, así como más de un centenar de piezas representativas de la flora y la fauna cubanas.